Hola hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7 el día de hoy ¿Qué pasa? Bueno, guía de lo que viene siendo Sharun ML Es un personaje que tendrá ya su rato que salió pero caí en cuenta de que no le tengo guía Por eso si te interesa saber cómo se bullea y tal, aquí está el video Ok, también te digo de cara al personaje que solo funciona contra cosas que metan sueño O aturdimiento, cualquiera de las dos, ok? El personaje tiene lo que viene siendo imprint de ataque para los aliados y eficacia para ella misma Y es algo que si va a necesitar, ok? Para que lo tengas en consideración En cuestión de estadísticas, no es que digas tu guau en exceso rápido, pero tampoco está mal, ok? Se da un poco de eficacia y nos sirve bastante, de la constelación Virgo está externo y es de luz En cuestión de relaciones, hostil con Dominiel, de hecho es del lore de Dominiel, de piratas y esto, ok? Para que lo tengas en consideración Va, va Ok, ¿qué pasa con el bichito? Lo que importa primero es la pasiva, ok? Que es arrullo de las olas Al inicio del turno del personaje, ok? Disipa todos los despotenciadores de paralización Entiéndase por aturdimiento y sueño, ok? Si un miembro del equipo tiene alguno de estos desventajas Al final de cualquier turno, ella se va a acelerar hasta un máximo de 25% Y aparte va a otorgar al equipo cascada, disponible una vez por turno Cascada lo que hace es que el siguiente ataque que haga el personaje, haga 2500 de daño fijo Eso también incluye los ataques en área Si no sé, si golpeas con área con Senja, con Belian o así También ese golpe en área va a ser 2500 a cada uno, ok? Bastante bien, como estarás viendo es para parar sueño Así que sería como que un counter o semi-counter De lo que viene siendo el rey ML, ok? Pero aún así, tengamos en cuenta que el rey ML es un bicho que suele llevar con 240 de velocidad Y cositas del estilo, ok? ¿Qué pasa con la ulti? Mucho texto, pero básicamente Disminuye la duración de las ventajas enemigas dos turnos, ok? Esto es más que nada para no molestar tanto a Elvira, ok? Pero aún así, a ver quién gana si la eficacia o el Efex Res, ¿no? Pero de ahí en fuera es como si quitara todas las ventajas enemigas, más o menos Tiene chance de causar un despotenciador de clase Y disminuir la prestresa del enemigo un 20% Y acelerarse un 50% en la barra tras usar esto Esto de desventaja de clase hace referencia de que si le mete la desventaja A un Furari, un Luctor o un Sagita, le rompe el ataque Y si lo hace un Custode o un Texere, le rompe la defensa, ok? Veamos un poquito la animación, para que veas nomás Muy bien Bastante bien Ahí estaríamos Aquí, fíjate que rompió ataque Así que es alguna de las clases de arriba de los enemigos Y el básico, ¿qué tiene? Bueno, tiene que Tiene un chance de aturdir Hasta de 40% con mejoras Y dice que si el objetivo tiene aturdir después de usar un ataque Ok Ok, ok Aumenta la prestresa del Efex con ataque mayor un 20% O sea que si logra aturdir a alguien, acelera el DPS Y ya estaríamos Es un básico normal Es como el básico de Asharun Nada más que en vez de una víbora es un dragón Y el básico solburniado no hace ninguna diferencia en respecto a animación Ok, bueno Pero el solburniado si le hace que aumenta la probabilidad de efecto de dormir a alguien Bueno, de aturdir a alguien Ok, para que lo tengas en cuenta Ahora, de cara a artefactos Hay pocos los que mencionaré Ok, si quieres que tenga Fekrex, pasión de la esperanza principalmente De ahí en fuera, de cara a Texeres Estoy pensando muy fuertemente que se tendría que llevar con el artefacto este de la otra Asharun Rama de árbol sagrado Que aumenta la eficacia del personaje Luego de atacar Aumenta la prestresa del miembro con mayor ataque del equipo Ok, o sea Y esto se acumula con el básico si es que llegas a aturdir a alguien Sería un doble acelerón pero es muy RNG eso Independientemente de esto Aumenta la eficacia Otro artefacto con el que estoy pensando sería con prendas impecables Porque va a dar un aumento de Fekrex de 20% Sin mencionar que al final de cada turno Ok, le va a dar un 15% de eficacia Y viene bastante bien, digo yo Y se acumula hasta 3 veces, ok Y se reinicia pues al inicio de la batalla O sea, es como si lo usaras en laberinto y tal Entonces, pero bastante bien No es un bicho de laberinto, te aviso de una La otra es poción maravillosa Para que quite desventajas en alguien del team No tiene habilidades no agresivas Así que lo que viene siendo el libro de Magara no le sirve Origen del agua le podría servir para que se acelere un poco En caso de que le peguen En teoría, ok Eternus también te podría servir Porque como ella trata de contrarrestar las desventajas Pues bueno Se puede acelerar y tal Cuando metan desventajas al team Aún más de lo que ya se va a acelerar Ok Recuerda, no tiene habilidades no agresivas Así que no le sirve para de Amarillis Le podría servir toque de récords Para curar un poco al team En el mismo saco Entra Arpa de Estela Para quitar más desventajas Único consuelo Te serviría Si hay enemigos Que utiliza habilidades no agresivas Antes que tú En este caso sería Rey Por ejemplo Para que se acelere y tenga más FX Res De ahí Celestina también para curar Cuando utiliza el básico También Cristal de Hielo para el tanqueo Y nada más Ahí estaríamos No hay mucho respecto a artefactos Que pueda llevar Ok Referente también al personaje Lo ideal siento yo Que vendría siendo Alrededor de 220 de velocidad 200 por ahí ¿Por qué dirás tú Esponja? Porque es raro ver un Rey ML Ok Que tenga mucha velocidad Ok Pero por ejemplo No me crecen Y vamos a ver el archivo Igual y me contradice Pero si nos vamos aquí Al archivo Y nos vamos a buscar al Rey Que también es un Texere Que repito Es la idea del counter principal Y nos vamos aquí A clasificación Nos vamos a ver Lo que vienen siendo Algunas builds Ok Fíjate Rey Eficacia Un poquito Fegras nulo Básicamente Y 10 de velocidad Ok Por ejemplo ¿Qué otro Rey tenemos aquí? 2.46 Ok Este es más rápido Tiene menos vida Pero es más rápido Por ejemplo ¿Qué otro tenemos por aquí? 2.17 Ok Si nos basamos en lo que comentan aquí Los Los Guapos Que dan sus encuestas y tal Fíjate que no es algo que se lleve muy rápido Entonces No tiene sentido llevar a ella muy rápido Porque El personaje como tal No No aprovecharía eso De poder quitar la desventaja Ahorita tengo a mi Estaba armando de hecho a mi Sharun antes del video Y la dejé muy rápido Pero La ideal ¿Qué es con ella? Buena pregunta Es un collar de vida De hecho Si te fijaste todo el rato En sus habilidades En ningún momento Menciona que su daño Se base tanto En la vida o en la defensa Su daño se base en el ataque Pero seamos honestos La traemos por desventajas Y soporte No por daño Para que lo tengas en consideración Entonces Le vamos a meter Un collar de vida Un anillo de eficacia Trataríamos de buscar un poco de Feck Res Ok Unas botas de velocidad Y ahí estaríamos Las subestats que tendríamos que buscar Serían vida Velocidad De eficacia Y Feck Res Aquí Luego lo cambiaré Aquí Eficacia Vida Velocidad Defensa También nos sirve La verdad Lo estaban viendo por ahí Que igual la defensa ideal Sería 1400 Más menos Ok Y más arriba De 13.000 14.000 de vida Así que a esta Shaloon Le falta harto trabajo Pero hay cada quien ¿No? Feck Res Defensa De eficacia Y velocidad Ok Entonces Igual y sacrifico Velocidad Ok De aquí de las botitas Por ejemplo Que va muy rápida Por darle vida O incluso más defensa Por ejemplo Podemos buscar unas botas de vida De velocidad No tengo botas de vida De velocidad Guau Me quedé locaso Pero bueno Que tengo con botas de vida Que aparte tenga buena defensa Eso es ataque Estoy distraído Tú de veras Que tenga buena De Feck Res Y que tenga velocidad Es una combinación muy específica Sí Podría ser de vida Con la tontería Ok Queda lentita Sí Pero la idea aquí también Pues sería meterle otras cosas Y tal De hecho tengo que hacer unas botas Y quiero hacer ese experimento Pero Es a lo que voy Podría dejarla Haciendo un margen De 200 A 240 Todavía de velocidad Para que te quede Bastante bien Ok Pero Dentro de todo Un personaje Repito Muy ocasional Un semi counter De rey ml Pues la intención Y ahí estaríamos La prioridad de mejora Eso sí Es primero la pasiva Ok Full Y después la S3 Mínimo hasta el más 4 Ok Para tener el máximo efecto Y ya después Viene siendo el básico Hasta el más 4 Y ya después Cuando quieras Haces las otras molagoras Pero ahí estaríamos Con el personaje Igual Nos sirve también De cara A cualquier cosa Que meta aturdimiento O que meta sueño Ok Por ejemplo Que mete sueño Pero así De forma masiva Mord Mete sueño O que filtre Tu sueño Pues iría siendo Una de desventajas ¿No? Él no mete sueño Ok No sé por qué Mord está ahí Pero también Otro personaje Que le podría servir O para contrarrestar Sería el Spes Porque él trata de aturdir Sería la herramienta de luz Por ejemplo Que otra cosita Podría ser interesante Mencionar Tywin Ambitious Tywin Por ejemplo Pero su counter ideal Es Repito Lo que viene siendo El El rey ML Ya para ir concluyendo Te voy a enseñar Cómo armó la gente De momento A lo que viene siendo La Charun Que no sé No tengo ni idea Qué opinión de la comunidad Si es buena o no Pero vamos a averiguarlo Ahora Ah Que es fatal Va Sólido counter De teams Deja Que no es necesaria Actualmente De momento Pero bueno Por ejemplo Mira este pibe 2000 de defensa 17000 de vida En eficacia buena Tiene un efecto Decente Buena velocidad Y va con velocidad De efect Res Con botas De velocidad Pero bueno También las cosas Que salen Pero es bastante bien Pero si a día de hoy Es un personaje Que no es algo Que te recomendaría Subir prioritariamente Ya Eso vendría siendo todo Por el video De esta ocasión Espero que te haya gustado Te haya sido entretenido Y nos vemos En el siguiente video Guapos y guapas Bye Bye